sentencia estructiva, estructura selectiva múltiple switch case switch case, como se listo, entonces empecemos este es el tipo de estructura selectiva que se trabaja en programación determinada switch switch case, la estructura en switch case es de la siguiente manera palabra reservada switch, doble paréntesis variable, podríamos llamarla, o condición, más variable y se utilizan estos corchetes entonces, palabra reservada doble paréntesis corchetes y dentro de los corchetes vienen los casos los casos son condiciones que se van a cumplir estos van emparejados entre la palabra case y la palabra break la palabra case lleva doble punto y la palabra break lleva punto y coma y así sucesivamente para los otros casos un switch case puede estar conformado por uno o más casos en este caso tenemos uno dos y tres tenemos tres tres switch case tenemos tres casos para este switch case listo miramos acá uno dos y tres listo y el switch case también trabaja con otra sentencia interna que se llama default default palabra reservada dos puntos y cierra con un break y punto y coma entonces podríamos decir en conclusión que un switch case es esta estructura siempre que se trabaja para una selección múltiple es muy parecido a utilizar un condicional de los que ya se habían visto de un if un else if otro else if y un else estos dos van a ser exactamente lo mismo pero hay una diferencia ¿en qué radica la diferencia? en el tiempo de compilación en el tiempo de compilación y en el orden es mucho más ordenado hacer un switch case cuando se tienen muchas condiciones que realizar un if else cuando se tienen muchas condiciones en este if else tenemos una dos tres cuatro condiciones en este switch case tenemos uno dos tres y cuatro son lo mismo pero se diferencian en el tiempo de compilación ¿cómo trabaja un if? como ya habíamos visto el código debe ir de arriba hacia abajo entonces si el compilador arranca el compilador arranca y llega aquí esta instrucción a este if inmediatamente cuando llega a ese if evalúa la condición pregunta por esto si la condición se cumple o no vamos a dar el ejemplo de que la condición no se cumple el compilador salta y vuelve y pregunta acá por la segunda diciendo preguntando por esta condición si esta condición no se cumple el compilador vuelve y baja y pregunta por esta tercera condición y si no vuelve abajo al else y ejecuta la instrucción y ahí si termina el programa en total se podría decir que un compilador con un tipo de caso como este un if else donde hay muchas condiciones estaría preguntando una tomarlo de otro color estaría preguntando una dos tres inclusive hasta una cuarta vez está entrando hay cuatro pasos prácticamente en este tipo de de sentencia vamos a compararlo con el switch el switch trabaja de manera muy distinta el switch programa de arriba hacia abajo también cuando inicia el programa el programa llega aquí a este switch y evalúa esta variable dependiendo de lo que tenga la variable o lo que se presente acá todavía no se ha pues hablado concretamente lo que se llegue a presentar acá el compilador entra evalúa lo que realmente pasó acá o sea ejecuta lo que está acá y lo compara si lo que está en variable pertenece a uno de los casos entonces el entra ahí ejecuta la línea que haya dentro de este código dentro de este cage break ejecuta eso inmediatamente cuando termine ejecutar eso él salta y llega acá y finaliza el programa si ustedes miran en el switch case solamente se haría un paso y dos y termina esa es la diferencia mientras que en un if else han ido uno detrás de otro pueden llegar a haber cuatro tres o dos pasos siempre en un switch case hay menos pasos y este ejemplo se da para un if else de hasta cuatro condiciones y un switch case que tiene cuatro casos pero la diferencia radica en que en el if el compilador va a bajar lee primera instrucción lee segunda instrucción lee tercera instrucción ejecuta y sale en el switch case código hacia abajo también el compilador llega lee la primera línea entra el caso que le corresponde sea este otro y sale si vemos es mucho más factible utilizar cuando hay muchas condiciones este tipo de sentencia que esta una por orden dos por velocidad listo entonces pues para entenderlo mejor hay que realizar unos ejercicios se han propuesto tres ejercicios de la siguiente manera entonces acá hay tres ejercicios y vamos a empezar con el último entonces para esto pues file new project java java application siguiente vamos a ponerle a esto instrucción selectiva listo finaliza lo construye y ya está vamos a quitar los comentarios que nos quede el código un poco más ordenado y ya entonces el primer ejercicio dice dado un número dado un número de aeropuerto devolver en palabras el nombre de la ciudad del aeropuerto si entonces vamos a graficarlo primero con un switch case acá acá vemos un gráfico de un switch case entonces mirámoslo así el switch case como habíamos dicho entonces analicémoslo palabra reservada switch dentro del switch doble paréntesis y una condición o algo que se va a ejecutar y luego cierra paréntesis bueno aquí me faltó uno y dentro de esos paréntesis van a ir los casos case 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 y case entonces que pasa en el ejercicio dicen que según un número que nosotros ingresemos un número va a ir dentro este es el número por decirlo así del vuelo el número del avión que va encerrado entre paréntesis según ese número debe de llegar a un aeropuerto que nosotros podamos imprimir entonces si el avión digamos esa variable el avión es el número uno entonces existen unos casos en este caso case 1 case 2 case 3 y case 4 dependiendo del número que tenga el avión ese avión va a aterrizar en uno de los aeropuertos o aterriza aquí o aterriza aquí o aterriza aquí o aterriza aquí esta es la estructura en switch case entonces el número del avión va a corresponder con alguno de estos casos si el avión corresponde a Bogotá va a aterrizar y sale sigue derecho que no que el aeropuerto no es el de Bogotá que el aeropuerto es el de Medellín el avión llega entra a este caso ejecuta lo que tenga este caso y sale y así para los demás casos ejecuta el caso y sale no hace más realmente es una instrucción muy básica y es fácil de comprender porque según lo que hay aquí entre estos paréntesis el va a entrar sea a este caso o sea al segundo caso o al tercero o a la cantidad de casos que tengamos listo entonces ese es el problema que se va a solucionar entonces dice da un número de aeropuerto devolver en palabra el nombre de la ciudad del aeropuerto entonces primero que todo analizamos que el usuario nos va a ingresar un número pero esta vez no lo vamos a tomar por teclado sino que lo vamos a poner como una constante entonces palabra reservada int vamos a ponerle número número de vuelo número de vuelo punto de coma instrucción entonces la instrucción es la instrucción para hacer un switch case se debe escribir switch se deben agregar dos paréntesis se deben crear las llaves y dentro del switch como vemos acá debe ser la palabra case case dos puntos break punto de coma entonces analicemos en este problema ahí se da un número de aeropuerto devolver en palabras el nombre de la ciudad del aeropuerto si en este ejemplo por ejemplo decimos que tenemos uno uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cuatro aeropuertos cada aeropuerto va a llevar un número identificativo el aeropuerto de Bogotá va a llevar el uno el aeropuerto de Medellín va a ser el dos el aeropuerto de Cali va a ser el tres y el aeropuerto de Ibagi va a ser el cuatro entonces decimos en caso de que el aeropuerto sea el uno haga algo ¿cierto? entonces primero número de vuelo igual a cero por el momento porque no vamos a elegir ninguna dentro del switch dentro de los dos paréntesis se debe colocar la variable que va a entrar sea un caso al otro entonces switch va a evaluar a esta variable número de vuelo si el número de vuelo es uno entonces nos vamos a crear una variable de tipo string que diga nombre de la ciudad punto y coma igual a vacío porque pues inicializamos una variable entonces switch doble paréntesis y adentro el número de vuelo que se va a evaluar caso de que sea uno el nombre de la ciudad va a ser igual a que ponte como para finalizar la línea el nombre de la ciudad en caso de que sea uno va a ser igual a bogotá porque hace el primer aeropuerto entonces bogotá en caso de que el número del aeropuerto sea el 2 el nombre de la ciudad será igual a medellín ponte como finalizo línea y break entonces bogotá medellín 2 cali 3 en caso de que sea 3 el nombre de la ciudad será igual a cali y cerramos con break y en caso de que sea 4 el nombre de la ciudad será igual a será igual a iba que ponte como break listo en este caso tenemos cuatro casos uno si la variable del número de vuelo es igual a uno nombre de la ciudad que es una variable tipo string o sea cadena que valor va a tomar bogotá en caso que el número de vuelo sea 2 el no va a ejecutar esto y no va a entrar a este caso ni lo va a preguntar él simplemente llegará el número de vuelo a este caso al 2 donde el nombre de la ciudad va a ser igual a medellín lo mismo sucederá si el número de vuelo es 3 donde va a ser cali y 4 donde va a ser y vagué la sentencia que yo les mostré además de los case además de los case y los breaks cada case emparejado con su break también hay una palabra que dice default y un break default lo vamos a utilizar para que en caso de que el número del aeropuerto no sea ninguno de los que se vio entonces el nombre de la ciudad va a ser igual a ciudad bien ahí el nombre de la ciudad va a ser igual a no existe aeropuerto con ese número dos puntos digo punto y coma para cerrar la instrucción y un break para salir listo entonces miremos creamos una variable de tipo entero llamada número de vuelo que actualmente es igual a cero de tipo entero segundo creamos una variable de tipo string o cadena la inicializamos con doble comilla y termina la sentencia ahí y tercero hacemos un switchcase con la estructura que dije con la palabra reservada con los dos paréntesis los dos corchetes y dentro de los dos corchetes un caso con un número y un break un caso un número un número de un caso un break y por último un default en caso de que cuando esta variable no sea ni uno ni dos ni tres ni cuatro o sea no sea ninguno de estos casos el inmediatamente entre acá y ejecute lo que haya dentro de la línea entre el default y el break y finaliza el programa vamos a poner un system punto out punto println que diga finaliza programa para saber en que momento el llega de la línea de acá hasta acá entonces hagamos el ejercicio bueno a ver actualmente número de vuelo que es igual a cero si es igual a cero número de vuelo es igual a cero él va a entrar al caso uno no ¿por qué? porque el número de vuelo no es uno es cero número de vuelo es dos no es cero tampoco entra el dos lo mismo le pregunta al tres y al cuatro y como el número de vuelo no es ni uno ni dos ni tres ni cuatro sino que es cero o sea ninguno de esos cuatro números inmediatamente él va a entrar al default y nos debería de imprimir no existe aeropuerto con ese número entonces para que nos imprima eso vamos a hacer otro system punto out punto println para mirar lo que hay en la pantalla y adentro le vamos a colocar el nombre de la ciudad como esto es un string lo podemos meter acá a esta variable entonces hagamos compilemos para ver cómo se comporta el programa a ver si yo puedo hacer esto un poco más arriba sí ahí y esto también porque se vea completo listo entonces corramos acuérdense que el número variable es igual a cero nos debería de imprimir no existe el aeropuerto con ese número vamos a correrlo y ahí está no existe aeropuerto con ese número finaliza el programa no existe número del aeropuerto finaliza el programa metamos otro número por ejemplo el número del vuelo pidamos el número de vuelo digamos que va a ser el 4 qué pasará pues como el número de vuelo es 4 él debería entrar a este caso porque es 4 e imprimir nos y va que corremos y va que finaliza el programa qué está pasando que él nunca pregunta por este caso nunca pregunta por esto sino que como ya número de vuelo vale 4 él inmediatamente detecta que el caso es el 4 hace esta línea y inmediatamente ni siquiera toma esta sino que al ejecutar esta línea se sale y de una vez llega aquí entonces otro ejemplo número de vuelo igual a 2 entonces bueno qué debería hacer si el número de vuelo es igual a 2 él va a llegar primero asigna la variable luego corre esto pues ya sabe que nombre de la ciudad va a ser igual digamos a un vacío viene esta línea y dice bueno el número de vuelo es switch dice número de vuelo igual a 2 2 él no va a leer esta línea o sea esto él no lo lee esto tampoco esto tampoco nada de eso qué hace él lee primera línea segunda entra acá y como ya sabe que el número de vuelo es 2 inmediatamente salta acá ejecuta este este caso lo que tenga dentro termina lo que de lo que tiene adentro el caso salta al break y del break acá se evitó que se entrara acá que entrara acá que entrara acá o que entrara acá con eso se valida que el switch case es mucho más óptimo y mucho más rápido para el compilador además de que es mucho más ordenado listo entonces vamos a hacer otro ejemplo listo entonces vamos a cerrar esto y vamos a hacerlo por medio de un teclado entonces vamos a este segundo ejemplo dice dado un número de día devolver el nombre del día de la semana nos van a ingresar un número de día entonces primero pues traigamos la clase scanner mi scanner para recoger datos del teclado igual a a new scanner system.in .com importamos la clase agregamos y comenzamos entonces primero un mensaje por el system.print.ln ahí que diga ingrese por favor el número recordamos el que nos están pidiendo el número del día ingrese por favor el número del día que quiere ver entonces como el número del día va a ser un número entre 1 al 7 porque pues los días de la semana son 7 entonces vamos a recoger ese dato acá mi scanner .nextint .y coma eso aquí va a ser igual vamos a inventarnos una variable de tipo entero que se llame número de la semana y esa variable va a ser igual a lo que ingrese el usuario acá esto lo que ingrese el usuario ahí se va a almacenar en este número de variable y entonces decimos bueno si me ingresa el 1 si me ingresa el 2 lo que sabemos es que son 7 días de la semana al lunes le corresponde el 1 al martes el 2 al miércoles el 3 al jueves el 4 y así sucesivamente entonces para armar el switch case hacemos switch palabra reservada abrimos doble paréntesis y adentro va a ir esa variable que nosotros vamos a evaluar en este caso número de la semana para saber nosotros que número ingresó el usuario número de la semana después de eso abrimos los corchetes estas llaves y vamos a meter los casos entonces en caso de que esa variable la palabra reservada que dice en caso de que el número de la semana sea el 1 o sea que ingresó el 1 que debe hacer bueno entonces como va a imprimir un nombre de la semana vamos a decirle vea nos vamos a crear una variable string para que para que esa variable nos guarde el nombre de la semana entonces vamos a ponerle nombre de la nombre del día nombre del día entonces como estamos trabajando con días sería conveniente en vez de ponerle esta variable número de la semana es número del día del día que la variable corresponda a la lógica que se está pidiendo entonces número del día vamos a reemplazarla aquí ya que es lo que se va a evaluar se obtiene el número se guarda acá y se crea una nueva variable de tipo string llamada número del día y la vamos a inicializar como vacía que no tenga nada entonces en caso de que el número del día me hayan dicho que el 1 cuál es el nombre del día en el 1 pues el nombre pues va a ser lunes y me salgo con un break en caso de que no sea 1 sino que hayan ingresado el 2 entonces el nombre del día va a ser igual a martes break para salirme nuevamente en caso de que se ejecute en caso de que haya ingresado el 3 el nombre del día va a ser igual a miércoles entonces como son 7 días y para no ponerlo tan largo vamos a copiar este último día y lo vamos a pegar 4 veces más 1 2 3 4 para qué para cambiarle solamente la variable del caso en caso de que me imprima el 4 en caso de que me ponga el 5 el 6 o el 7 que son los días de la semana entonces ahora cambiamos los nombres para el día número 4 colocamos jueves para el día número 5 colocamos viernes y para el día número 6 colocamos sábado y para el 7 domingo listo y en caso de que pues la persona me haya ingresado en esta línea ni el 1 ni el 7 sino que cualquier otro número puede ser el 8 el 9 el menos 3 el menos 5 el 0 si me ingresa cualquier número que no está en esos casos entonces utilizamos el default que es para eso si no me ingreso nada de esto pues qué debe hacer algo debe hacer el programa entonces qué debe hacer pues que me guarden esa variable que el día el número del día ingresado no existe punto y coma break listo y por último el programa que nos debe imprimir nos debe imprimir con el system punto punto print punto ln nos debe de imprimir el número del día el nombre del día que es lo que le estamos pidiendo entonces podríamos hacer esto como doble corchete digo doble comilla escribiendo el día que usted ingresó corresponde con el día llamado dos puntos concatenamos que es añadir al stream que vamos a añadir a ese a ese enunciado pues le vamos a añadir la variable que nos va a dar la respuesta quien es la variable que nos va a dar la respuesta es esta nombre del día porque si es el número del día es uno pues nos va a devolver lunes si es dos pues nos va a devolver martes si es tres el miércoles si es cuatro el jueves si es cinco el viernes y así sucesivamente entonces ese nombre del día es la que vamos a imprimir acá entonces cuando termine el programa va a decir el día que usted ingresó corresponde con el día llamado nombre del día que es la variable bueno en caso de que se dé el default pues por supuesto va a decir el día que usted ingresó corresponde con el día llamado dos puntos el número del día ingresado no existe listo entonces corramos entonces aquí dice ingrese por favor el número del día que quiere ver si nosotros queremos ver el asignamos el tres que debería pasar si ponemos tres nos debería demostrar el caso número tres que lleva el caso número tres miércoles o sea que esta variable nombre del día queda cargada con este string miércoles y donde lo va a llevar aquí al final del código entonces tres entra ahí está el día que usted ingresó corresponde con el día llamado miércoles entonces con eso se corrobora que en el SwissCase evalúa el número en este caso o el dato que ingresó con todos los casos y al final nosotros lo imprimimos podemos hacer otra correr otro y escribir bueno el número del día el uno que día es el lunes otro el siete que día es domingo si ves y bueno la última así la última digamos que ingresó el número del día el doce el número del día doce no existe entonces nos imprime el número del día ingresado no existe o sea esta ¿por qué? porque el default toma todos los números que no estén dentro de los casos que tú colocaste incluso un número negativo el día menos cuatro menos cuatro eso no no existe entre los casos y efectivamente dice el número del día ingresado no existe listo eso es para los días entonces ya dan dos ejemplos de dos ejercicios vamos con este bueno este es un poco más largo porque dice dado un número del mes devolver el nombre del mes vendría siendo la misma lógica pero la salida sería distinta miremos bueno entonces de hecho este código nos sirve para el último ejercicio porque dice acá instanciamos la clase escala acá vamos a cambiar el mensaje dice ingrese por favor el número del día que quiere ver no ahora es ingrese por favor el número del mes que quiere ver obtenemos el dato del teclado de lo que nos digiten vamos a cambiar el nombre de esta variable no va a poner nombre del día sino nombre del mes y la vamos a cambiar en el switch ahora hacer nombre del mes aquí va a ser igual a nombre del mes no número del día porque el dato que tú recoges se llama entra esta variable que llama número del día y es un tipo entero entonces como número del día entra acá él va a evaluar si el mes es el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 y así sucesivamente entonces vamos a dejar vacíos los case ahí está incluso el default y vamos a poner dentro del case lo que necesitemos cuál es la variable que vamos a utilizar nombre del mes entonces decimos si es el número del día que me ingresa del mes el número del mes aquí si el número del mes vamos a cambiar el nombre de la variable si el número del mes que me ingresaron es el 1 entonces nombre del mes va a ser igual a enero y así sucesivamente con todos los casos pues aquí está el 7 vamos a otro caso pongamos el 8 el 9 el 10 el 11 y el 12 entonces pongamos los números en el caso de que sea el 8 el 9 el 10 el 11 y el 12 entonces vamos a colocar estas variables en caso de que pertenezcan a cada uno según el caso entonces como pueden ver yo copio y pego porque cuando son demasiados casos y yo tengo solo una variable de tipo stream que necesito cambiar no es sino copiar y pegarla y cambiarle el stream en este caso en caso de que sea febrero será febrero luego será marzo luego será abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre y si no está entre los 12 primeros entonces el mes no existe porque no está ni entre el 1 al 12 que son los casos que tenemos y que vamos a imprimir entonces lo que vamos a imprimir es su número de mes que es dos puntos concatenamos con el más o sea agregamos que vamos a agregar pues la variable nombre del mes que es la que está cambiando de caso a caso y nos va a dar el resultado entonces intentemos hacer la prueba ingrese por favor el número del mes que quiere ver yo quiero ver el décimo el décimo debería ser octubre octubre que se imprime acá enter su número su número es octubre deberíamos cambiar más bien la salida su mes no su número su mes es y volvemos a hacer la prueba ahora sí ingrese por favor el número del mes que quiere ver el 10 su mes es octubre ahora hagámoslo con otro ingrese por favor el número del mes que quiere ver el 3 su mes es marzo como pueden ver ahí se aplica toda la la lógica de un switchcase y el default que es importante por si nosotros ponemos un mes que no existe el 13 va a decir el mes no existe bueno si escribimos mejor porque aquí faltó la S otra vez el 13 número mes 13 su mes no existe muchos dirán bueno un ejemplo dirán muchos dirán no venga pero es que si el compilador llegó instanció luego leyó esto luego asignó esta variable otra variable llegó aquí y yo ingrese el número del mes 4 él tuvo que llegar aquí luego llegar aquí luego llegar aquí llegar aquí y como era 4 ingresar aquí hacer el break y salir pues les comento que no porque lo que hizo cuando yo le introduzco el mes 4 es efectivamente estos pasos los hace pero cuando llega aquí al switch él no va a meterse a los otros 3 casos él inmediatamente entra a este cuarto caso y se va se va a terminar el programa y no va a ejecutar nunca el resto de casos ¿cómo sabemos eso por código? creamos como un mini depurador que es como para saber por donde va el programa entonces vamos a decirle system.out.println y le damos a imprimir algo que diga pase por enero pase por febrero con esto queda y pase por marzo vamos una más vamos a hacer el ejemplo con el mes de marzo entonces si el compilador llega aquí y nosotros le decimos que nos imprima el mes número 3 si llegase a mirar esta por decirlo así este caso nos debería imprimir esto que pasó por enero luego que pasó por febrero y ahí sí que pasó por marzo a ver si es verdad pero lo lógico es que él nunca pasó por aquí él nunca pasó por aquí sino que pasó solo aquí al caso 3 donde el número del mes que ingrese es el 3 corrámoslo entonces dice ingrese por favor el número del mes que quiere el 3 si yo digo el 3 no me debe pasar ni por el caso 1 ni por el caso 2 solo por el 3 y se sale ahí está pasé por marzo su mes es marzo como pueden ver entró evaluó el switch case evaluó el switch el número que ingrese que es el 3 y jamás pasó por aquí jamás pasó por aquí solo pasó aquí y de una finalizó listo con eso que han resuelto los 3 puntos y recordamos muy bien por favor como es una estructura switch case palabra reservada switch doble paréntesis dentro del paréntesis lo que vamos a evaluar doble corchete y adentro podemos meter la cantidad de casos que nosotros queramos acá hay 3 pueden haber 2 puede ser 1 pueden ser 1000 pueden ser muchos pocos y dentro de esos casos además de los casos acostúmbrense a meter un default que es en caso de que nada de lo de arriba se haya cumplido si muy práctico para poder evitar este tipo de instrucciones cuando ya son muy 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 o son muchas listo con esto espero que haya quedado claro de cómo se trabaja con el switch case de las ventajas que tiene y bueno ya con esta parte terminamos por hoy de las ventajas